hoy vamos a preparar jocotes en miel primero aquí tenemos los jocotes deben de estar verdes y deben de ser ácidos primero lo vamos a lo lavamos y vamos a retirar el palito que todavía tiene uno por uno así de esta forma y ahora ya tenemos listos los jocotes vamos a seguir terminando o quitándole el tronquito o palito si los jocotes están demasiado maduros tienden a deshacerse y solamente quedan las semillas ahora los lavamos y vamos a hacerle con un cuchillo una cruz en esta punta aquí así de esta forma o también lo podemos cortar a lo largo en forma de cruz por todo el jocote así de esta forma los hacen imán y por eso los hice yo así como pueden ver quedan de esta forma se le hace para que la miel al momento de agregarla entre en todo lo que es la fruta o el jocote ahora ya las tenemos listos los voy a poner en una olla y voy a agregar agua que cubra completamente todos los jocotes los voy a poner a hervir o a sancochar por 15 minutos le estoy mostrando la forma más fácil de hacer jocotes en miel que son muy degustados en semana santa o en cuaresma después de 15 minutos ya puede verlos de esta forma ya están hirviendo voy a apagar el fuego y lo voy a retirar porque si no se me van a deshacer en este momento hay personas que también los cocen con cal o también con ceniza para evitar que se les deshaga apagamos el fuego y ahora lo voy a pasar por un colador con mucho cuidado porque el agua como pudo ver estaba hirviendo ya están salcochados tienen un color muy delicioso y un sabor aún más rico ahora voy a agregar agua fría después de esto lo voy a reservar y le comento cómo hago la miel primero aquí tengo un dulce de atado o dulce de panela déjenme su comentario con qué nombre lo conoce en su país para hacer la miel vamos a agregar pimienta gorda y canela en rajas si es necesario puede agregar también clavo de olor y también dos tazas de agua porque en esta ocasión sólo voy a agregar media panela o medio dulce de atado lo voy a meter en una bolsa y lo voy a cortar en trocitos de esta forma lo voy a colocar en una sartén hoy en con agua lo dejo hervir por 15 minutos luego apagó y mi miel ya está lista ahora la miel la voy a agregar en una olla con los jocotes que ya habíamos salcochado lo vamos a dejar hervir a fuego bajito hasta que la miel pueda verse caramelizada así de esta forma cuando usted vea que los jocotes ya están como pasitas o bien conservados es momento de apagar el fuego y los jocotes en miel ya están listos déjenme su comentario si le gustó y por favor le agradecería mucho que me dejara su like espero que le guste en vídeos anteriores ya les he compartido cómo se hacen las torregas salvadoreñas que también son un platillo típico salvadoreño muy degustado en semana santa o cuaresma como también los nuevados los nuevados de yuca que son fácil de hacer y de preparar pero muy deliciosos les invito o les sugiero a que puedan pasar y ver estas deliciosas tradiciones de nuestro país el salvador y en el siguiente vídeo les voy a compartir cómo hacemos los rellenos de pescado gracias por ver